Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción trigésima del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.